Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Día 18, del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz. El día de hoy, continuamos trabajando el emprendimiento. El yo enfocarme en esas ideas que quiero aplicar, ir de la intención a la acción. Quiero verme aplicando, aplicando mis ideas que son fabulosas, que son motivadoras y que me van a llevar al logro y la multiplicación de mis ingresos. El día de hoy, la afirmación dice así. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco emprender en lo que me gusta, aplicando mis ideas y así multiplico mis ingresos. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco emprender en lo que me gusta, aplicando mis ideas y así multiplico mis ingresos. Gracias, 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 lo acepto porque tengo derecho. Si resuenas con esta información, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Feliz y bendecido día.